Un juez con función de control de garantías de Codazzi envió a prisión a un hombre que presuntamente abusó de su propia hija, una niña de 5 años de edad. De acuerdo con la fiscalía, este sujeto deberá responder por los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años e incesto, en concurso heterogéneo y homogéneo con circunstancias de mayor punibilidad. Según la investigación y por información suministrada por la madre de la menor de 5 años, al parecer los hechos se habrían registrado entre marzo y noviembre del 2021, cuando se percató que al momento de bañar a la menor, esta manifestó dolor en sus partes íntimas, tras lo cual contó lo que al parecer le hacía a su progenitor. Su captura estuvo a cargo de agentes de la CIGEN en un barrio de Codazzi. El sujeto procesado no aceptó cargos.